hola muchachos y muchachas queridas familias bueno estos últimos días nos fueron encontrando cerca del televisor observando imágenes de los juegos paralímpicos de tokio 2021 los juegos que tendrían que haberse hecho el año pasado y que bueno con esto de el coronavirus la pandemia y todo lo que hemos vivido a lo largo de este año se pasaron para el 2021 en este momento cuando hay 57 deportistas que están compitiendo en el máximo nivel olímpico para personas con discapacidad tratando de ganar sus medallas nosotros en la institución no para los juegos paralímpicos pero sí en lo que es el circuito de olimpiadas especiales tenemos una representante argentina que ganó medallas en este caso ganó medallas en carrera de postas y ganó medallas en lanzamiento de pelota de softball esta atleta está representante de nuestro país es alejandra aristegui a la cual bueno quiero felicitar el nombre de la institución por el logro alcanzado cuando participó en ese evento así que ale muchas felicidades un aplauso muy muy grande para vos y la verdad que es un orgullo que una ganadora de ese nivel esté participando de las actividades institucionales un beso grande grande y bueno sigamos así creciendo gracias vos sabés que en este momento quién está compitiendo en tokio en japón se están haciendo las olimpiadas especiales que vos participaste de las olimpiadas especiales en qué año vale en el 83 trajiste las medallas porque competiste el lanzamiento de la lanzamiento de bala muy bien y carrera y la carrera de posta si no me equivoco si era carrera de bueno oíme y te acordás cómo la pasaste bien te divertiste si oíme en esa época vos tenía 16 17 años bueno y entonces si vas a la escuela la escuela 9 te acordás de los compañeros de la escuela 9 decime de alguno silvana batalla de la 1 mira antonio chávez también ellos supieron cuando vos te fuiste si ellos se deben de acordar quizás bueno y vos viajaste con compañeros de todas las provincias te acordás de alguno en especial de alguno de los chicos que viajó con vos de dónde era marcelo fernández pues me habías contado de un compañero de san juan que te gustaría decirle a los chicos que están compitiendo en japón que te gustaría decirle a todos los querés a todos que más decime que te gustaría que cómo te gustaría que la pasen allá y que pase bien que se diviertan y no que la pasen lindos y te gustaría conocerlos a la vuelta si estaría buenísimo no ojalá se pueda mandarles un beso y una gran y un abrazo grande a todos de aquí a todos